Esta es la demandante, Liliana González, quien le exige a su pareja que le permita llevar a su hijo a vivir con ellos. Este es el demandado, Saulo Ortiz, quien aduce que nunca permitirá que su esposa mantenga al vago de su hijastro. Si usted tiene algún conflicto y desea hacer una cita para resolverlo en sala de parejas, llame al teléfono que aparece en pantalla. Y ahora vamos a una pausa y volvemos con más en sala de parejas. ¿Pero por qué cita mi casa? ¿Qué pago? Tú la pagas, pero yo también la pago contigo. Entonces, mi hijo, yo lo necesito conmigo. Pero si está construyendo poder, usted está produciendo lo que está construyendo. Un cordial saludo y bienvenidos a sala de parejas. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? ¿Y usted cómo está? ¿Bien? Bien. Vamos a ver, usted es la demandante, señora. Sí, yo vengo acá, señora juez, para exigirle a mi esposo que me permita a mí tener mi hijo en mi casa. Él alega que mi hijo es un vago, que mi hijo no estudia, pero de verdad mi hijo es un buen muchacho. Simplemente hay que darle una oportunidad y yo necesito, señora juez, y yo sé que usted de pronto como madre me va a entender el sentimiento que yo tengo y va a permitir que él esté conmigo. Bueno, asumo, por lo que me has dicho, que este señor no es el padre de tu hijo. No, no, él es mi segundo esposo. Tu segundo esposo. Sí. ¿Y cuánto tiempo llevan de casados ustedes? Tenemos dos años. Dos años de casados. Sí, dos años de matrimonio. ¿Y dónde estaba tu hijo antes? Mi hijo vivía en Venezuela. Él vive en Venezuela con su papá. Te entiendo, tienes una situación muy difícil, es un dilema muy difícil porque te piden que escojas entre tu hijo o tu pareja. Exactamente, sí. Es una situación muy difícil. Yo a él lo quiero, yo a él lo quiero, pero también quiero a mi hijo. Una pregunta más, ¿hay algún plan para la vida de tu hijo? ¿Él tiene algún plan de lo que va a hacer, de lo que, cuáles son sus ideas? Bueno, que este, al momento que él esté acá, este, él piensa estudiar, él es artista, él hace cuadros, él trabaja de manera bien bonita. Sí. Este, yo pienso que todo va a ser paulatinamente en el transcurso del tiempo. Lo que sucede es que mi esposo quiere que todo él lo haga rápido, que él empiece a trabajar rápido, que él estudie rápido. ¿Cuánto tiempo lleva el muchacho aquí ya? Bueno, él tiene ahorita dos semanas. Dos semanas. Tiene dos semanas acá. Es poco tiempo. Y ya tiene los problemas otra vez formados. Sí, porque ya él anteriormente había estado con nosotros. Bien, vamos a ver, ¿quién trabaja en tu casa? ¿Quiénes de ustedes dos trabajan? ¿Los dos trabajan? Los dos trabajamos. ¿Y los dos aportan a partes iguales? Sí. A partes iguales. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Saulo. Bueno, doctora Bea, yo no estoy de acuerdo que él regrese a la casa porque él ya vivió con nosotros seis meses y fue un desastre total. ¿Por qué fue un desastre total? Porque el muchacho no le gusta trabajar, la mamá lo patrocina para que no trabaje. Él dice que él todavía no necesita trabajar. Pero es que es un niño, doctora, de momento, un momento, señora, un momento, porque a los 18 años ya se es mayor de edad. Pero para mí es un niño. No, yo comprendo que hay veces que no todos tienen la madurez para ser adultos a los 18, pero legalmente usted ya no tiene obligación. Como madre legal, no estoy hablando de moral, yo comprendo su situación, pero legalmente él es un adulto. ¿Me entiende? A ver, explíqueme, Saulo, ¿cómo es que le interfiere a usted? No, y él ya vivió con nosotros y entonces él en la casa es un desorden total. Tira la camisa, tira los zapatos, lleva amigos a la casa, hace fiestas, duerme, se mete a la alcoba de nosotros. No es totalmente cierto, doctora. Mira, no, totalmente cierto no es. El televisor, espere un momento, es a mí. Diríjase a mí, diríjase a mí un momento. A ver, dígame, ¿qué más? Él prende el televisor, el equipo, él dice que yo no soy su papá, que no tengo nada que decir, que yo no tengo nada que hablar. Pero tú tienes que comprenderlo, tú tienes que darle a él una oportunidad, tú tienes que darle una oportunidad a él. O sea, para mí, él es un desastre. O sea, no estoy de acuerdo. Si él fuera, déjame ponértelo de esta manera, Saulo. Si él fuera un chico que con 18 años tuviera, por ejemplo, un trabajo de medio tiempo y fuera a la escuela por la mañana para mejorarse como artista, para aprender alguna técnica de pintura diferente, etc., lo que sea, y trabajara y aportara algo a la casa, y llegara a la casa y no regara y no dejara el equipo prendido, ¿tu actitud fuera otra? Doctora, yo le he conseguido trabajo. No le has dado la oportunidad. Y no trabaja. Es lo que quiere, doctora, es que él trabaje en la construcción. Que trabaje en la construcción. Le he conseguido delibes. En un momento, señor. Le he conseguido en cosas de periódicos. No le has dado oportunidad. Ninguna cosa le sirve. Él dice que no, que él no va a trabajar, que porque él es un artista, que él es un pintor. Pero es que no le has dado la oportunidad. La única que lo ve como artista, como pintor es usted. Porque tú no piensas que es artista. No, no tiene nada de artista para mí. Él no cree que puede ser un artista. Entonces yo no puedo seguirle desinvergonzando a un tipo. Él ya tiene 18 años. ¿Usted ha visto el arte de él? No, eso no tiene ningún, para mí no tiene ningún arte. Claro que sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Es un arte bien bonito. Y ella dice que es un niño. Para mí es un señor ya tiene 18 años. Bueno, yo lo veo como un niño, doctora. Y yo pienso que él sí va a tener una oportunidad. Que él más adelante, como le digo yo a él, mira mi amor, vamos a darle una oportunidad. Más adelante él puede desarrollar bien su negocio. Bueno, doña, entonces ¿qué pretende usted? Que haga su hijo acá. Que viva de ustedes, que riegue la casa, que no coopere, que duerma hasta tarde, que lleve amigos. Pero no molesta a nadie con eso. ¿Ah, no le molesta? Le molesta a su esposo. No, él no molesta a nadie. En todo caso, si él tiene gastos en mi casa, los cubro yo con mi dinero. Ella dice que cubre su dinero. Entonces la plata de ella la está gastando en puertas telefónicas porque ya más tiene novias. Dicen que en Colombia, que en Venezuela, que aquí en los Estados Unidos. Él es joven, él lo puede hacer. O sea, le está sinvergonzando. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso no es sinvergonzura. O sea, no puedo pasar por eso. Mi amor, eso no es sinvergonzura. Tú tienes que entender mi situación. Y yo tomé una decisión. Regálele mensualmente X plata para que él viva, pero yo no puedo convivir con él. Pero doctora. ¿Para que él vive en otro apartamento? ¿Por qué? 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 18 años es un muchacho todavía. Es un muchacho. Bueno, para mí es un niño, doctora. Señora. Para mí él es un niño. Bueno, pues ese es el primer concepto. Para mí es un niño. Ese es el primer concepto que usted tiene que cambiar. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos que pagar un apartamento aparte? ¿Pero qué más gastos que los que está teniendo con él? No puede ser. No puede ser. Le tiene que estar en mi casa. Señores. No pelees. No pelees entre ustedes, porque eso lo pueden hacer en su casa. Me da caso porque es una situación tan difícil para mí, compréndame usted. Porque, imagínese mi caso, él quiere que nosotros saquemos dinero adicional, ¿verdad? Para que mi hijo vaya a vivir en otro lado. Pero es que es preferible sacar dinero adicional. Pero ¿por qué si está en mi casa que pago yo? Tú la pagas, pero yo también la pago contigo. Entonces, mi hijo, yo lo necesito conmigo. Pero si está consumiendo todo el dinero que usted está produciendo, lo está consumiendo a él. Eso no importa. Señora. Eso no importa. Señora. Voy a tomar una pausa para considerar, porque esto es un dilema muy difícil que muchas personas tienen. Hay muchos matrimonios, segundos matrimonios, que se enfrentan, una de las dos parejas, se enfrentan al dilema, mi pareja o mi hijo. Oiga, eso es difícil. Vamos a tomar un receso y volvemos con más del desarrollo de este caso. Muy bien. Después de la pausa, escucharemos el testimonio del hijo de la demandante. ¿Es verdad que tú duermes hasta las 12 del día? Sí, sí duermo. ¿Por qué? ¿Y parrandeas por la noche? También parrandeas por la noche. ¿Sabes con mis amigos? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Porque tengo 18 años y ya. Claro. Y te da todo el derecho del mundo. A los 18 años, la obligación tuya es eso. La obligación es que ellos me mantengan. Ya. Eso es todo. Que ellos me mantengan. No. Muy bien. Estamos de vuelta con el caso de Gloria y Saulo. Un caso difícil porque Gloria está entre la espada y la pared. Es como te sientes tú, ¿correcto? Claro. Este es su segundo matrimonio y ella quiere que su hijo de 18 años, que ha venido de Venezuela, venga a vivir con ellos. ¿No me has dicho por qué tiempo, por qué medida de tiempo? Definitivamente, doctora. Yo quiero que le diga conmigo permanentemente. Permanentemente. Hasta que a él le dé la gana. Sí, sí. Permanentemente. Entonces, Saulo dice que el problema es que el chico es vago, riega en la casa, le interrumpe su privacidad, su momento de intimidad, ¿correcto? No trabaja. No trabaja. No estudia. No estudia. Es una joya. Él dice que él no necesita trabajar. Pero ¿por qué va a trabajar? ¿Por qué va a trabajar? Ella dice que ella y la mamá dice también que es un niño, entonces... Sí, ella no necesita trabajar ahorita, doctora. De verdad que no, no lo necesita hacer. Ustedes ganan muchos. Ustedes son su mamá. Ustedes ganan muchos. Entonces, está gastando el sueldo de ella. Para comprarle los zapatos que él quiera, o la ropa, o pagarle su cuenta de teléfono. Yo lo asumo, es mi dinero, doctora. ¿Cuánto es más o menos un promedio de las cuentas de teléfono de él? Bueno, 250 dólares. ¿Mensuales? ¿Mensual? ¡Wow! Eso es mucho. Vamos a ver, Alex. Párate acá. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Estás oyendo esta situación? Sí. Me imagino que la debes oír muchísimo. Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Tú te consideras niño? No. No te consideras un niño. Díselo a tu mamá. No, ella sabe, pero lo que pasa... ¿Entonces por qué no trabaja si no se contiene? ¡Saulo! Silencio, que estoy hablando yo con él. Dile a tu mamá, mamá, yo no soy niño. No, es que ella sabe que yo no soy un niño. Yo sé, doctora, yo sé. Yo sé que no soy un niño. Pero lo que pasa es que es lo siguiente. Yo hace un año atrás yo me fui, ¿verdad? Que tuve seis meses con él, pero prácticamente él me votó de la casa. Sí. Porque él dice que tengo que trabajar, que tengo que hacer lo que él diga, que tengo que aportar dinero a la casa en vez de gastar, como que si el dinero que yo gastara fuera de él. Bueno, es de él, parte de él. En todo caso es mi dinero. Exacto, lo único que le duele es. Si ellos están casados, si ellos están casados, la mitad del dinero de tu mamá es de él. Es mi dinero. Pero es el dinero de ella. O sea, lo único que él tiene es que, lo único que le duele es que mi mamá me gaste el dinero de ella a mí. Y me lo de ella. Entonces él dice que no, porque tengo que la casa, que tal, que ayúdame con los gastos, que tal. Pero eso no es su problema. Mi mamá me da el dinero porque ella me da el dinero. ¿Cómo que no es su problema? Me perdonas, Alex, pero sí es su problema. Porque él es el esposo de tu mamá. Bueno, entonces que trabaja ella. No, 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 no. Porque tu mamá me dijo que ellos trabajan los dos y lo pagan todo a partes iguales. Yo tomé una decisión. Si él se queda en la casa, yo me voy, porque yo no voy a... Pero que se vaya mejor, me quedo yo como mamá y así me evito los problemas que tengo con este tipo. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que tomar esa decisión tan práctica? ¿Vas a poner a tu mamá en esa posición? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, si me va a molestar. No, si me va a molestar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gloria, tú tienes que saber perfectamente. Gloria, está acosándolo y no me gusta. Y tú no te acerques a él. Él tiene que entender. No te acerques a él, que no me gusta tu actitud. ¡Silencio! 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 Tú lo tienes que entender. Él lo tiene que entender. Aquí nadie tiene que entender. Me bota a mí. Me bota a mí. Me bota a la calle. Aquí nadie tiene que entender nada. Y mucho menos acosarlo a él. Yo a él lo quiero, doctora. Yo a él lo quiero. Y entienda mi situación. Es mi hijo y es mi esposo. Yo a mi esposo lo adoro de verdad. Yo la entiendo, señor. Yo lo adoro. Yo la entiendo. Que acepte a mi hijo. Yo es lo único que le estoy pidiendo, doctora, simplemente. Es que acepte a mi hijo. Mi hijo. A usted lo vea un muchacho normal. Yo lo veo como un niño. Pero con él no está viendo la educación. Que no se llega. ¿Verdad? Está viendo la educación. ¿Cómo va a estar sinvergüenza en la casa? Pero, ¿por qué sinvergüenza? ¿Por qué eso es lo que es? ¿Por qué? Porque duérmete las cosas al día. Por eso es un sinvergüenza. Por eso es tu problema. Dime tu, por eso es un sinvergüenza. Y le parece un malo. Pero eso no tiene nada más. Que desordene la casa. Él puede dormir hasta la hora que él quiera. Señora. No me quiere nada entonces. Señora, déjeme decirle una cosa. La que se haya ido de la casa soy yo. Porque usted es un disco rayado. En mi casa, doctora. Si no se calla, la expulso. La expulso. Es lo único que yo quiero. La expulso. Es lo único que yo quiero, doctora. Usted es peor que un disco rayado. Doctora, no lo siento. Yo me hubiera ido de la casa hacía rato para no irla a usted. Para no irla a usted. Aquí lo mejor que podemos hacer. Silencio. Tú te callas. Aquí lo mejor que podemos hacer que se salga de la casa y ya. Y todos quedamos felices ya. Porque mamá ya está muy bien. No, no hace falta. Él no hace falta. Pregúntele si él quiere trabajar. Pregúntele a ver qué quiere hacer. Nada, nada. A mí me gusta. Escúchame lo que les voy a decir. Si no se callan y son ustedes dos, se van. Se van los dos contentitos que es lo que ustedes quieren. Este es el que se tiene que ir. No, perdóname. Perdóname. Este es el que se tiene que ir. ¿Por qué? Perdóname. Porque desde que te doy de la madre, tú es seis meses con él. Porque el que se va a ir de aquí eres tú. Tú es seis meses con él. Va a empezar yéndote de aquí, de la sala. Porque yo tengo 18 años. Cállate. ¿Es verdad que tú duermes hasta las doce del día? Sí, sí duermo. ¿Por qué? ¿Y parrandeas por la noche? También parrandeas por la noche. Saba con mis amigas. Y todos me han ido a la casa. Claro. ¿Por qué? Porque tengo 18 años y ya. Y te da todo el derecho del mundo a los 18 años. La obligación tuya es eso. La obligación es que ellos me mantengan. Ya. Eso es todo. Que ellos me mantengan hasta que yo consiga un trabajo. Yo no tengo ningún problema en mantenerlo. Yo no tengo ese trabajo. ¿Quién es el problema aquí? El señor aquí presente. Siéntense y cállense. Siéntate tú. Déjame decirte una cosa. Tu concepto de lo que la gente te debe a ti es bien equivocado. Yo no sé qué tipo de niñito eres tú. Si eres niñito mimado, niñito de falda. Pero eres un equivocado. ¿Por qué? A los 18. Cállate la boca. Te callas o doy la decisión sin ti aquí. ¿Sabes por qué? Porque a los 18 años eres un hombre. Y si eres hombre para tomar y para parrandear, eres hombre para ser responsable. Y ayudar a tu madre que se está desangrando. Cállate que no me interesa la babasada que estás hablando. No me interesa. Eres un abusador y eres un metiche. Mire señor, usted no ha puesto contrademanda, pero se la voy a conceder. Si este chico no los ayuda a cooperar en la casa y no se comporta como alguien. Te callas que no me interesa. Es lo que tiene que ser. Pues lárgate chico, lárgate. No, de aquí no me voy a ir porque es el que se tiene que ir. Iván, Iván, sácamelo. Que a mí estos bocones no me caen bien. Este es el que se tiene que ir de aquí, no yo. Iván, sácalo. Sal de aquí. Vamos a ver, basta que lleguemos a la casa. Hay hombres de 18 años que trabajan y mantienen familias y ayudan a sus madres. ¿Estás oyendo? Mantienen a sus madres. Señora, usted no tiene un hijo. Usted lo que tiene es un monstruo. Porque tiene un monstruo. Tiene un chiquillo con unos conceptos. Porque se lo estoy diciendo. Cállese. Cállese y se lo voy a decir. Cállese y se lo voy a decir. ¿Usted cae alguna vez, señora? ¿Usted alguna vez escucha? Por supuesto. No, perdóneme. Me parece a mí que no escucha nada. La estoy oyendo a usted. La estoy oyendo. ¿Por qué tiene un monstruo? Porque ese chiquito es un equivocado. No tiene hijos. Tengo muchos hijos y a usted no le importa. ¿Pero por qué, doctora? Sácamela, señora, también. Sácamela de aquí. Sácala. Fresca. Con razón subió como es. De la manera que usted cría. Usted no me pidió nada. Pero yo le voy a pedir algo a usted. Lárguese. Lejos. Múdese. Y no le dé la dirección a estos dos seres humanos que estaban aquí. He dicho, caso cerrado. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Lárguese. ¡Aplausos! Gracias por ver el video.